Debido a las molestias de cadera, Ricardo Ferretti, técnico de los tígeres, salió a la cancha del estadio universitario para el juego contra los diablos rojos de Toluca, ayudado por el llamado carrito de las desgracias, que lo llevó al vestidor y a la banca y viceversa. Para ponerse de pie en zona técnica, el Tuca tuvo que recurrir a unas muletas, y así se la pasó durante todo el encuentro. Ferretti, desde hace varios años, utiliza una prótesis en su cadera, debido a las lesiones que tuvo en su carrera de futbolista.